¡Ah! ¡Ah! ¿Te parece hacer una canción nueva? Hacete un solo salsa Sí, 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 sí ¡Solo! 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 ¡Cordito! 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 ¡Fantos de Tele! ¡Un gran aplauso! ¡Martín Rodríguez! ¡Es el último concierto! ¡Martín! ¡Tengo! ¡Por muchos dinero un poste de viaje! ¡Así que lo voy a engañar! ¡Solo de Martín! ¡Solo! 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 Como suelte bajo ¡Solo! Yo digo O Ustedes dicen O O O Pero vamos a hacerlo a tiempo Juan A ver O O O O-O, rayos, láser, bingo, césar, Juan, Martín, Zomi, Rocina, de cultura, muchas gracias a ustedes. Ahora sí, nos vamos, saludos, 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 pero esta noche esperemos que nos ha pasado también como nosotros. ¡Adiós, ayúdame! Vamos a formar parte del segundo disco de Rayos Basel. Vamos a formar parte del segundo disco de Rayos Basel. Vamos a formar parte del segundo disco de Rayos Basel. Rayos Basel. Oh oh oh… When I lie on you… Oh oh oh… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!